El profesor, un barbeta de saco y corbata es la mente más brillante de toda España y hace un par de años que está pretendiendo el robo a la fábrica de los billetes pero obviamente no va a poder solo entonces se arma un grupete de delincuentes bien carismáticos por eso hoy, entre los resumos y nomás La Casa de Papel con las actuaciones estelares de Berlín como el líder de la banda Moscú como el obrero Río como el hacker Oslo y Helsinki como los soldados Nairobi como la falsificadora Tokio como la que narra la historia y Denver como el que lo presentaron como violento pero que no se violenta en ningún momento de la serie El plan es bastante sencillo La muchachada se mete en el lugar ese con unos mamelucos rojos y unas máscaras de Dalí Visten a todos los rehenes igual para confundir a la policía Están como 5 días ahí haciendo tiempo mientras fabrican guita y después salen por un pozo Una pagada Bueno, hay que estar 5 días ahí metidos Durante todo ese tiempo van a vivir un montón de aventuras Río y Tokio se van a enamorar Denver y esta rehen se van a enamorar Río y esta otra rehen se van a enamorar pero después se van a desenamorar y Río se va a volver a enamorar de Tokio Pero también pasan cosas trágicas Casi matan a una rehén pero al final no Casi matan a Río pero al final no Casi matan a unos policías pero al final no Casi matan a otro rehén pero al final no Casi matan a Berlín pero al final no Casi matan a Río de nuevo pero al final tampoco Casi matan a Moscú pero al final no No muere nadie En un momento los rehenes se amotinaron y le dieron un palazo en la cabeza a Oslo Yolo muere Adiós Oslo que la fuerza te acompañe Claro los rehenes se intentaron escapar varias veces Porque los atracadores son unos inútiles que no le prestan mucha atención al robo Pasan más tiempo pelotudiando y divirtiéndose como si estuvieran de vacaciones Pero además usan su tiempo para tener charlas más que profundas O la típica que interrumpís tu robo a un banco para convencer a una rehén que no conoces para que no sea un aborto A mi eso de que aborto no me parece muy buena idea Un bebé no te jode la vida ¿Sabes tú lo que me jode a mi? ¿Qué sabes? Pero mientras tanto, afuera Para evitar que el atraco se lleve a cabo la llaman a Raquel y a su fiel Patiño Ángel Los supuestos dos mejores policías de toda España Ellos tienen muchos problemas personales que realmente no importan Lo importante es que son ellos los que van a negociar con los secuestradores Así Raquel empieza a hablar con el profesor Que cual Carlina en el hacker monitorea todo lo que pasa adentro y afuera del banco Perdón, le oigo un poco raro Es porque tengo un distorsionador de voz para que no me reconozcan a re Les deseo suerte con la investigación y espero que no me atrapen xd Suscríbete a mi canal a re que se hacía el youtuber el lince Así Raquel siempre va a estar un paso de atrapar a la banda Pero cada vez que avanza un poco nos enteramos que en realidad eso ya lo había previsto el profesor Como cuando Ángel se hace pasar por un médico para entrar al lugar Pero el profesor ya sabía que iba a pasar eso Y aprovecha para meterle un micrófono en los anteojos O como cuando intentan infiltrar a dos policías con máscaras de Dalí Pero el profesor ya sabía que iba a pasar eso E hizo que todos llevaran máscaras de repuesto O como cuando le mandan un video río con los padres convenciéndolo para que se entregue Pero el profesor ya sabía que iba a pasar eso Y les explicó que es imposible que le reduzcan la condena Como cuando atrapan a Tokio Pero el profesor ya sabía que iba a pasar esto Y ya tenía preparado a unos tipos para que la rescataran Y en una clara demostración de que la policía es estúpida Ella vuelve a entrar al banco Pero en fin El profesor es una mente brillante Que siempre estuvo cuatro pasos adelante de la policía Y tan grosso es que durante todos esos días Estuvo encargado de emparchar todos los cabos sueltos que dejaron sus compañeros Tuvo tiempo de meterse en un desarmadero A limpiar las huellas de un auto Y luego disfrazarse de linchera para escaparse Tuvo tiempo de desmayar un policía Para cambiar un pedazo de aguja que seguramente tenía sus huellas Tuvo tiempo de hacer que un montón de payasos vayan a un hospital De él meterse disfrazado de payaso al hospital De darle un conejo con una cama a un nene Y hacer que el nene vaya a una habitación Y ver todo lo que pasaba en la habitación Eso para ver si le estaban teniendo una trampa o no Un crack el profesor Pero además tuvo tiempo de hacer algo más Perdone, ¿no tendrá un cargador de móvil por ahí? No ¿Quieres usar el mío? Sí, se enamora de Raquel Y Raquel se enamora de él Obviamente ella no sabe que él es el profesor Pero Ángel sí Porque como él está enamorado de Raquel Se pone celoso del profe y analiza sus huellas digitales Porque tiene una leve sospecha de que puede ser el líder de la banda Bien ahí gordo, te salió bien de pedo Pero justo cuando se lo va a decir a Raquel Tiene un accidente en el coche y queda en coma Mal ahí gordo, la cagaste Y mientras el profesor labura como un campeón Adentro de la cosa no para de complicarse porque por tanto encierro y tanto estrés La muchachada se empieza a volver loca Y a hacer cualquier cosa Empieza el matriarcado Pero la locura se termina cuando en un tiroteo con la policía Moscú muere Adeos Moscú, que la fuerza te acompaña Y ya para la segunda temporada nos vamos dando cuenta que el plan está saliendo bien de recontra pedo Por suerte la cosa ya está por terminar En un momento Raquel se está tomando un café con el profesor Y ve que tiene colgado un pelo rojo Entonces Raquel piensa Ese pelo rojo seguramente es de la peluca del payaso que se metió en el hospital Entonces este tipo del que me enamoré profundamente en apenas 4 días debe ser el líder de la banda Sí, estoy segura, es el líder de la banda Entonces Raquel lo enfrenta Pero como está tan enamorada no puede hacer nada Y termina manimañatada en la guardia del profe A todo esto la policía se da cuenta que los atracadores están haciendo un pozo para escaparse Mandan un par de policías por las encantarillas Y otro par de policías para que entre al banco A todo esto Ángel se despierta Y es el único que sabe la dirección de la guarida del profesor La llama Raquel para que vaya El profesor la suelta Raquel va La policía atrapa a Raquel porque se enteraron que se estaba comiendo al líder de la banda Le preguntan a Raquel por la dirección de la guarida Pero Raquel no le quiere decir A todo esto Adentro del banco se puso las cosas recontra peluda Los pibes empezaron a salir del pozo llevándose toda la guita La policía entra y empiezan los tiros Pero milagrosamente no invocan ninguno La rehén que se enamoró de Denver De repente sabe usar un ametrallador y dispara también Le pegan varios tiros a Tokio Pero como ella tiene un chaleco antibalas mágico No le pasa nada La policía de la alcantarilla está por atrapar a los que se están escapando por el pozo Pero obviamente el profesor ya sabía que iba a pasar esto Y puso a unos rehenes a acabar ese pozo Porque en realidad los atracadores estaban escapando por otro pozo La policía los va a buscar Pero ya es tarde Salieron todos Bah, todos no Berlín, coronado como mi personaje favorito Decide quedarse a aguantar los trapos para que los pibitos se escapen Entonces da su vida para que el plan se complete Y Berlín, como un héroe, muere La policía amenaza a Raquel con sacarle la tenencia a la hija si no dice la dirección de la guarida Entonces Raquel piensa Uy, cierto que tengo una hija Me parece que tengo que darle prioridad a la relación que tengo con ella Que a la relación que tengo con un tipo que conozco hace menos de una semana Sí, voy a hacer eso Elijo a mi hija Entonces Raquel le da la dirección La policía va al lugar a atrapar a los delincuentes Pero, obviamente, llegaron tarde Confirmado, coronel Aquí no hay nadie El hangar está vacío La muchachada logró irse con toda la guita Sin que nadie los viera Bien ahí, muchachos La cosa termina un año después con Raquel al pedo en su casa En un momento se pone a ver unas postales que le había regalado el profesor Y, como el profe está a 42 pasos adelante La había dibujado un mapa que la llevaba a la loma del orto Ella, supongo que abandonando a su hija, va para allá Y ahí se da el reencuentro más esperado por toda Hispanoamérica unida Si, es importante Puedo usar el mío Ah, qué tierno el profe Estuvo 365 días sentado en ese bar preparado para recibir a Raquel Un amor Bueno, nos vamos No te vayas de acá sin pedir una me gusteada Y una compartida Y una suscribida Y una retuiteada Y seguidme en Twitter que tengo Twitter Y seguidme en Instagram que tengo Instagram Y subo más o menos lo mismo que acá Pero más corto Y después de hacer todo eso Hacerle caso a mi tía Marta Pegale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos, chao, chao Buenas noches I'll see you soon I'll see you soon I'll see you soon Gracias.